A consideración de las señoras miembros, el jurado ganificador, tiempo máximo de baile, 10 minutos, en la misa de baile, Unión Independiente, Santiago López de Chihuahua, respaldo musical de la mesa, de originales, Nueva Sociedad Huancayel. Nueva Sociedad Huancayel Nueva Sociedad Huancayel Nueva Sociedad Huancayel Muchos de los brazos, el orgullo de los brazos ¡Vale! ¡Misa,isa! Son casi salidas al mesa, una compañera por la vida ¡Misa! 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 ¡Masa! ¡Misa! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con el puntaje!